Si. Pablo Pimbo, la hoja de 20... Pónganse Clara, cruzamos pa' Villa Maia, y seguimos traba... �ay pa' la musica. Esto se formo al nivel de Gwiri Gwiri, é special, alto, alto Yo se formo al nivel de Gwiri Gwiri. Cuando explote la bocina con la hoja y con el Piri. Si. Esto se formo al nivel de Gwiri Gwiri, é local, alto, 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 chapea... Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Nos trancamos de un de plano hasta que se acabe el feeling Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Nosotros somos importados desde Crito Rey City Sí, desde Crito Rey City Sí, desde Crito Rey City A ti te da calambre cuando suena el Wiri Wiri Yo te meto a tu etanoti y el patrón te mete el Wiri Y no es Calpiri, si se formó el Wiri Wiri Quito Rey está sintiendo los efectos El Wiri Wiri y no es Calpiri, si enrolamos el Wiri Wiri Y el plano produciendo los efectos del Wiri Wiri Y no es Calpiri, porque ya aprendimos el feeling Las mujeres están sintiendo los efectos del Wiri Wiri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri Cuando explote la bocina con la hoja y con el Piri Cuando explote la bocina con la hoja y con el Piri Cuando explote la bocina con la hoja y con el Piri Esto se formó a nivel de Wiri Wiri 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 Nos trancamos donde plano hasta que se acabe el feeling Esto se formó a nivel de Willy Willy Esto se formó a nivel de Willy Willy Esto se formó a nivel de Willy Willy Nosotros somos importados desde Crito Reicy Sí, sí, sí Sí, sí Desde Crito Reicy Esto se formó a nivel de Willy Willy Y tú no sabes quién yo soy Pablo PALL opponents Jando con la ojo nada más traigan el feeling Lo de nosotros no es bulto así que cojalo chili Nosotros somos nativos desde Crito Reicy Nos trancamos donde plano hasta que se acabe el feeling Nosotros somos nativos desde Crito Reicy Nos trancamos donde plano hasta que se acabe el fin, esto se formó a nivel de Wiri Wiri. Nosotros somos importados desde Cristo Rey City, sí, desde Cristo Rey City, sí, desde Cristo Rey City, sí, desde Cristo Rey, sí, desde Cristo Rey City, 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 sí, bingo, la hoja de mente, pónganse claro, Distint, brava, el gordo, cruzamos Cabilla Mella y seguimos trabajando, DJ plano, DJ rap, seguimos trabajando, papá, entre, se truca loco la moja, Wally, empeñanos esto, caballo de oro, no bulto, viste que lo que es, esto en música ver a Pablo Firi, La Hoja, Mido Moquetero, Jonathan, Carlito, Wally, Grande Liga, Wall, No Punto, La Hoja.